Desde un punto de vista técnico, que usted es economista, ¿nos gustaría que nos hiciera una explicación científica? Bueno, es muy fácil. Primero, no son 45.000. No sé de dónde narices ha sacado quien haya escrito, es en el mundo 45.000, porque son casi 100.000. Y además, esto no es lineal, sino que es exponencial. Quiero decir que si se vuelve a subir otra vez el salario mínimo en 100 euros, como quieren subirlo este año para llegar a 1.200, va a ser eso multiplicado. Es decir, no serán 80.000, sino que probablemente serán 200.000. Lo voy a explicar de una manera que no es una cuestión técnica, porque esto es de sentido común. Piensen ustedes, por ejemplo, la mitad de esta gente, unos 45.000 aproximadamente, lo que dice el mundo, pero que no son todos, son empleados del hogar. Entonces, cualquiera se dará cuenta de que una familia que tiene a una empleada del hogar y le estaba pagando, pongamos por caso, pues no lo sé, 700 euros, de la noche a la mañana le tiene que pagar 900, que luego no son 900, porque es más, porque hay que sumarle toda otra serie de cosas... El gasto laboral. ...a la seguridad social, etcétera, etcétera. Y no le puede pagar ese dinero. Entonces, simplemente, con gran tristeza de su corazón, porque muchas de estas empleadas del hogar llevaban muchos años con las familias, las tienen que despedir, porque si no, entrarían en una situación de ilegalidad. Este tema es un disparate total de estos revolucionarios, que lo que quieren, bueno, lo que quieren, porque hace un momento que oía... Muy rápido, que vamos a otro tema. Vamos a otro tema, vale, pues adelante.